Te comento, la actividad trata sobre, primero, una explicación de lo que ocurre a nivel astronómico con el eclipse, la Luna, la Tierra y el Sol. Luego de esa explicación, que va a dar por parte de Cielo Guaraní en el Salón Auditorium, se va a abrir para poder entrar al Planetario Móvil, un lugar donde hacemos proyecciones, donde se hacen proyecciones, diferentes tipos y tópicos astronómicos. Y luego de eso, van a empezar a partir de las 5 y 45 a las 6 de la tarde observaciones con los telescopios del evento del eclipse. Bueno, ¿y qué es el evento, digamos, planetario que ocurre hoy puntualmente? ¿Cuál es, digamos? ¿Lo que ocurre a nivel astronómico? Bueno, lo que ocurre es un eclipse lunar parcial de aproximadamente un 65%. Es decir, la luz del Sol es bloqueada por la Tierra, por lo tanto no alcanza totalmente a iluminar la Luna. Este enrojecimiento que vemos, que vamos a ver en la Luna, que va a ser de un 65%, es debido a la luz, a través de un fenómeno refractario que ocurre con la luz del Sol cuando atraviesa la atmósfera de la Tierra. Esta es la razón por la que vemos el rojizo de la Luna. ¿Y este tipo de eventos se da a cada cuánto, o se da seguido, o tiene que pasar determinada cantidad de años para que se dé? Lo que ocurre, de hecho, o sea, los eclipses a nivel mundial ocurren en promedio cuatro por año, dos solares y dos lunares. Ocurre cuando el nodo de la Luna, de la eclíptica de la Tierra, es decir, la rotación que hace a través del Sol, coincide con la órbita de la Luna. Cuando los tres se alinean, ocurre un eclipse solar primero, cuando la Luna está en Luna nueva, y luego, en dos semanas, cuando la Luna da la vuelta y está en Luna llena, ocurre un lunar. Es por eso que vienen acompañados. Lo que ocurre es que, para que ocurra dos veces un eclipse en un mismo lugar geográfico, tienen que pasar mucho tiempo. Los eclipses solares son muy esporádicos y se ven en ciertas regiones geográficas. A diferencia del lunar, el lunar sí se suele ver muchísimo más seguido. El próximo eclipse lunar, de hecho, acaba de ser visible en mayo de 2019, 2020, perdón. Bueno, y también, como para agradecerte, como parte de las actividades, lo que es el Parque del Conocimiento, en el observatorio, puntualmente, ¿qué se está haciendo? ¿Hay algunos eventos programados para el fin de semana? ¿Unos que ya ocurrieron, otros que van a ocurrir? Bueno, lo que solemos hacer es charlas principalmente dictadas por el astrónomo Luis Martorelli, donde él luego les hace una visita a la cúpula, les habla un poco de las partes técnicas del telescopio, y luego, bueno, poder recorrer por acá, por el parque. Este fin de semana, también se hizo una charla sobre cosmología, documentales donde narramos un poco de las edades del universo, y luego, el próximo fin de semana, vamos a tener una charla por parte de Luis Martorelli, que va a ser sobre el alunizaje, ya que es el 50 aniversario. Bueno, ¿cómo tiene que hacer la gente? ¿La gente tiene que venir? ¿No más son eventos gratuitos? ¿Se tiene que anotar en algún lado, describirse en algún lado? Bueno, cuando se anuncian las actividades, visitar el observatorio es gratuito y sin inscripción previa. Lo que es con inscripción previa suelen ser las charlas dictadas por Luis Martorelli, ya que dependen de los cupos del auditorio. Se tienen que inscribir al observatorio de lasmisiones.gmail.com